Con el número uno, como les dije, hasta ahora se ha hecho solamente una entrega del premio Clave de Sol, del cual hiciste el premio mayor, que es el Clave de Sol de Oro. Dentro de poquito tiempo se va a hacer la segunda entrega, pero hasta el momento él es el único que tiene el premio Clave de Sol de Oro en su mano. El único, el número uno, el señor Ricky Maravilla. ¡Muchas gracias! ¡Vamos con las palmas y fuerte la música! ¡Vamos! Me enamoré de tu carita picarona, y de a poquito yo te di todo mi amor. Me enamoré de tu carita picarona, y de a poquito yo te di todo mi amor. Y haciéndote la enamorada, jugabas, jugabas con mi corazón. Y haciéndote la enamorada, jugabas, jugabas con mi corazón. Cuando decías que jamás me dejarías, eran mentiras, ya tenías otro amor. Cuando decías que jamás me dejarías, eran mentiras, ya tenías otro amor. Y haciéndote la enamorada, jugabas, jugabas con mi corazón. Y haciéndote la enamorada, jugabas, jugabas con mi corazón. ¡Arriba las manos! Hoy en día que no juegas conmigo, que me duele el corazón. No juegues con fuego, te puedes quemar, no entres al agua. Te puedes ahogar, eres tan bonita, pero tan infiel. Juegas con los hombres, no sabes querer. No juegues con fuego, te puedes quemar, no entres al agua. Te puedes ahogar, eres tan bonita, pero tan infiel. Juegas con los hombres, no sabes querer. Me enamoré de tu carita picarona y de a poquito yo te di todo mi amor Me enamoré de tu carita picarona y de a poquito yo te di todo mi amor Y haciéndote la enamorada jugabas, jugabas con mi corazón Y haciéndote la enamorada jugabas, jugabas con mi corazón Cuando decías que jamás me dejarías eran mentiras ya tenías otro amor Cuando decías que jamás me dejarías eran mentiras ya tenías otro amor Y haciéndote la enamorada jugabas, jugabas con mi corazón Y haciéndote la enamorada, jugabas, jugabas con mi corazón No juegas con fuego, te puedes quemar, no entres al agua Te puedes ahogar, eres tan bonita, pero tan infiel Juegas con los hombres, no sabes querer No juegas con fuego, te puedes quemar, no entres al agua Te puedes ahogar, eres tan bonita, pero tan infiel Juegas con los hombres, no sabes querer ¡Esto! ¡Eres traicionera! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos todo el mundo! ¡Júbale! ¡Esto! ¡Con sabor! ¡Y este es el continuado del número uno! ¡Ricky Maravilla! ¡Como siempre, trae alegría, fiesta! ¡Felicidades! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení de casa! ¡Pare la música, maestro! ¡Pare la música! ¡Un segundito! ¡Pare la música! ¡Un segundito! ¡Gracias! Yo quiero invitar a bailar a todos los chicos que quieran bailar con Ricky Maravilla A ver quién se anima rápidamente por esa escalerita Allí atrás, todos formando fila Todos los chicos de Show Center Aquí, vamos entonces, rápidamente, rápidamente Porque estamos en televisión Rápidamente, todos los chicos que quieran bailar aquí como Ricky Maravilla Van a ser los riquitos y las riquitas de Maravilla Después vamos a las chiquitas más grandes Claro que sí Bueno, vamos todos los chicos allí atrás Las chicas van a ayudar Todos y por supuesto también con el cuerpo de baile del programa Vamos con la música, ahora sí, maestro Vamos, vamos, fuerza, 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 fuerza Todos bailando, todos bailando Ricky Maravilla Como siempre ¡Felicidades! Vení, vení, vení Vení de casa silla Hagamos el plecito con Ricky Maravilla Subí, subí, subí Al frente de la alegría Salte con todos juntos Hasta que seque el día Eso Muy bien, la petiza Eso Muy bien, ahí las chicas Y el plato que pinta Ahí está la pareja bailando Vamos Toda la gente vive desesperada Porque dicen que anda de noche un criminal A las mujeres casadas y solteras Agarra y las mata Las mata sin piedad Se que tiene las uñas muy grandotas Y usa una pistola Calibre 39 Tiene costumbre de entrar por adelante Si está muy a la vista Se mete por atrás Todos le llaman El hombre gato Todos le dicen El hombre gato Todos le llaman El hombre gato Todos le dicen El hombre gato Dicen que las agarra con las uñas Que rasguñe Que saca la pistola Le mete un pistolazo Le rompe bien el cuello Y sale disparando Todos le llaman El hombre gato Todos le dicen El hombre gato Es un petizo El hombre gato Es cabezón El hombre gato Haciendo el trencito Vamos Estos camposados Así que una ronda Todos le abrazamos Vamos, vamos A ver esa ronda De la alegría Cuando estoy alegre Yo me tomo unos vinitos Y si estoy bailando Siempre lo hago a los salditos Cuando estoy alegre Yo me tomo unos vinitos Y si estoy bailando Siempre lo hago a los salditos Voy para un costado Voy para otro lado Todo me da vueltas Pero yo sigo parado Voy para un costado Voy para otro lado Todo me da vueltas Pero yo sigo parado Se mueve el piso Se me mueve 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 Madre Hay que alegrar al corazón Oh oh Hay que llenarlo de cariño Si un amor ya se ha ido Si un amor ya se ha ido Pronto otro ya vendrá Si un amor ya se ha ido, si un amor ya se ha ido, pronto otro ya vendrá Ay, 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 hay que alegrar al corazón, ay, ay, hay que llenarlo de cariño Si un amor ya se ha ido, si un amor ya se ha ido, pronto otro ya vendrá Si un amor ya se ha ido, si un amor ya se ha ido, pronto otro ya vendrá Ay, 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 todos cantando Por cuatro días locos te tenés que divertir Vení, 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 deja esa silla, hagamos el trencito con Ricky Maravilla Subir, 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 al tren de la alegría, saldremos todos juntos hasta que seque el día Palmas, 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 palmas Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Dices que me quieres, que de amor por mí te mueres Dices que me quieres, soy un tonto que te cree Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Todos bailando, todos bailando, vamos, eso El que no salta es un aburrido El que no hace palma es un aburrido Provincia militar, que vas para la capital Poquita sustentable Párate de aplausos para el grande, para el número uno Como les estaba diciendo el señor Ricky Mara Comparto con todos ustedes, claro que sí ¡Hasta la vuelta! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!